Bueno, con Gustavo Rubén Goldenberg, médico cardiólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires, después trasladado en su juventud a Israel, donde está trabajando dentro de su especialidad y bueno, dentro del sistema que recién estábamos comentando fuera de micrófono, el sistema público estatal de Israel, en todo el tema medicina, muy bueno. Y bueno, el apellido tiene toda una carga histórica acá en nuestra localidad, hijo de Adolfo Goldenberg, uno de los grandes médicos, sobre todo pediatras en nuestra localidad. Me atendió a mí desde los 3 o 4 años, tu padre, así que de todas las familias de nuestra edad y un poco menores también, un gran reconocimiento al gran pediatra que fue don Adolfo. Bueno, mucho gusto por estar aquí en Paralelo 32, charlando con nosotros. No, por favor, corresponde. Bueno, Gustavo, ¿a qué edad te fuiste a Israel? Yo me fui en el 2002, más o menos tenía 31 o 32 años. Me fui a Israel en octubre del 2002, más o menos. O sea, ¿te corrió la crisis argentina, por decirlo de alguna manera? Digamos que me ayudó, me dio el empujoncito. O sea, fue un golpe para mí la crisis esa, fue un golpe muy importante. Vos ya estabas trabajando acá en Comédico. Estaba trabajando y en ese momento tenía que decidir qué especialidad seguir dentro de la cardiología. Y estaba eligiendo lugares y veía que era todo muy... El futuro que se me venía era bastante negro. Incluso si yo llegaba a entrar a los mejores lugares de lo que yo quería ser en ese momento. Sí. Y ya empecé a ahogarme, a pensar que... ¿Estabas casado ya? Sí, sí, estaba casado. Estabas casado. Eso es más peso todavía también, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Hay que hablar de la familia. ¿Y Israel, digamos, por la ascendencia julia? Sí, bueno, estaba mi hermana también. Mucha cosa, estaba mi hermana también que reía con angustia lo que pasaba. O sea, en ese momento estaba muy cerca, me había hablado mucho y... O sea, siempre me dice, mirá, si no conseguís otra cosa, yo estoy acá, si vos venís yo te puedo ayudar. Eso ayudó también bastante. Yo no sé si hubiera ido a un lugar donde no tengo a nadie. Claro. Había una red familiar que ya estaba atendida allá, ¿no es cierto? Y, bueno, era mi hermana, nada menos. Claro. Todo lo que ella decía suena bastante lógico. Bueno, ustedes saben lo que pasó en el 2002, estaba muy difícil. Sí, sí, sí. Estás ahora dando vueltas. ¿Cuántas veces viniste desde el 2002, 2003 para acá a la Argentina? ¿A visitar? A visitar. Y yo trato de venir cada dos años. Cada dos años. Por razones familiares vengo a... Fuiste viniendo durante los últimos 12, 15 años. Sí. ¿Cómo has visto al país? Estancado, saliendo, con las crisis periódicas, comparado con Israel también, ¿no es cierto? Bueno, o sea, yo, en realidad, yo vengo por 15 días. Sí, sí, sí. Hacer un análisis de lo que... Incluso en los primeros años yo me fui bastante enojado, no leía nada. ¿De Argentina? Sí, no, estaba como... Tuve una especie de cuadro psiquiátrico. Fue un golpe bastante grande lo que pasó para mí. Una gran pérdida de confianza de lo que... Sí, sí, sí. De todo lo que... Yo le escribo eso como una especie de bomba atómica, invisible, que me afectó mucho, en plano psicológico. Te dolió, por decirlo así. Te dolió, sí. Te dolió el país. O sea, es como que todo lo que yo confiaba, dejé de confiar. Todos los diarios que yo leía, todas las radios que yo escuchaba, uno siempre tiene un periodista que escucha o alguien que le da confianza y... Y no, no. Perdiste confianza. Me sentí defraudado de todo. Exactamente, te entiendo. Y eso es contagioso, porque es contagioso a, por ejemplo, a la medicina, a los hospitales, bueno, en la mente que yo me muevo. Y con lo que yo veía, además, ¿no? O sea, yo veía cómo estaba la situación y para mí no veía que el... No solo mi futuro, sino la educación, o sea, la salud tampoco la veía como un buen futuro. Eso me hizo... ¿Te animás a decir ahora, con lo que estás viendo, no te animás a decir? Lo demás que yo no me siento con la autoridad para opinar, porque no he pisado en un hospital desde entonces. Claro. Es medio responsable... No, te entiendo, te entiendo. Yo puedo... O sea, por lo que me cuentan, no veo grandes cambios, pero... En cambio... Pero es por lo que me cuentan, no tengo una... A mí me gusta hablar de lo que sé. No, te entiendo, te entiendo. Y llegaste allá a Israel todo lo opuesto, digamos. Una sociedad más ordenada, con alguna perspectiva, o... Bueno, lo que ofrece... Bueno, el inmigrante allá, como necesitan y como necesitan, médicos también son bienvenidos. Yo tuve un año casi, un poquito menos, estudiando el idioma, que no sabía casi nada. O sea, me ofrecían la posibilidad de tener un sueldo y de estudiar. Yo no creo que haya ese país en el mundo que ofrezca esto. O sea, uno cuando va tan herido a un lugar y lo reciben así, es difícil de no agradecer eso. Correcto. Entonces, bueno, el primer año yo estudiaba el idioma y estudiaba en paralelo el examen para la revalida medicina. Bueno, por suerte la di y después, bueno, progresé. La especialidad es casi toda de vuelta. Yo había hecho cardiología en Buenos Aires. Tengo que hacer casi toda vuelta. Y bueno, ahí, digamos, uno ve la situación de Israel, la parte interna, no el conflicto internacional, que siempre... Es un país políticamente medio complicado. O sea, tiene muchas actividades políticas, muchos partidos, mucha discusión interna. Casi uno diría que es casi parecido a la Argentina. ¿O no? Había cierta semejanza en la... Bueno, en realidad, el problema es que... O sea, la pregunta es cómo yo elegí Israel y no otro país, por ejemplo, Estados Unidos o... Claro. Bueno, en realidad, alguna de las... Algunas de las razones te la mencioné antes, con el hecho de que mi hermana esté allá, que era fundamental para mí. El otro hecho fundamental es que allá te reciben. Había una contención. Correcto. Hay un lugar donde yo iba con mi esposa. Podía estudiar el idioma, podía... O sea, me daban un tiempo incluso para aprender el idioma. Que, por ejemplo, en otros países, no. Estados Unidos, Canadá, es bastante más difícil entrar a esos lugares. Sí, 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 sí. O sea, definitivamente me daban más facilidades. Israel es bastante... Yo no sé, para mí, como yo lo veo, es bastante complicado desde el punto de vista... No tanto económico, sino más... ¿La vida cotidiana? No, la vida cotidiana, en general, el tema de los enemigos que tiene Israel alrededor, no los tiene Argentina ni por asombro. Claro, claro. Si uno piensa lo que pasa, además, en Siria en este momento... Tenés tierras demasiado calientes tan cerca de la frontera. Vos decís, hay que entender que Siria es como decir desde aquí a, qué sé yo, a Santa Fe, a Rafaela. Son distancias muy chicas. Y entonces, no es que la guerra se libra en otro país, se libra al lado, sobre tu frontera, viste. Y gracias a Dios eso no hay acá. Claro. Pero hay otros tipos de violencia, ¿no? Claro. Con respecto a, justamente, vos decías, hay otros tipos de violencia. En Israel, más que nada, todos los problemas de conflictos y violencia están centrados un poco en el tema político y étnico, por decirlo así, nacional. Por ejemplo, el de... mencionábamos antes también, o sea, eso es... se concentra ahí, básicamente. Y, por ejemplo, porque, por ejemplo, el tema de salud y el tema de educación son temas que se discuten, por supuesto, pero para mí, que he estado ya en otros países, yo estoy conforme, me parece que está muy bien. Por supuesto, se puede mejorar y siempre hay problemas. O sea, nada que ver con la Argentina, por ejemplo. Allá es mucho mejor organizado y llega mucho mejor el sistema. Salud, sí. Para mí, yo creo que el sistema de salud, no hablo de la medicina como desarrollo tecnológico, sino como servicio. Correcto. Que para mí es fundamental. Y para mí es bastante, no sé, otra vez, opinar de Argentina sin estar, en Argentina es difícil, pero lo que era en ese momento, en ese momento que yo estaba, había más privado que público, supongo que sí. Sí, sí, igual, sí, igual, sí. A mí me parece mucho mejor. Además, yo soy un poco fanático del sistema público, me parece que es fundamental. Para una sociedad sana, un sistema público fuerte. Que todos reciban el mismo tipo de salud a un nivel bastante bueno. Bastante bueno. Exactamente, exactamente. Y lo mismo, me imagino, el sistema de educación. Vos tenés chicos que ya están en nivel secundario y primario. Sí. Debe ser bueno, ¿no? Bueno, o sea, ellos tienen más variantes las que yo tuve en Crespo, por supuesto. Y a mí me da la impresión que la educación de la gente allá en Israel es, no sé, bueno, piensa siempre que el extranjero es mejor, pero siempre me parece que es bastante mejor que la Argentina. Que da la posibilidad de salir, por ejemplo, cuando yo termino mi especialidad, o sea, me encontré con que todos mis compañeros que habían terminado conmigo, iban al exterior a hacer una especialización. Bueno, no es que me encontré con eso, fue durante la especialización, fue durante mi carrera allá. Entonces decidí también yo, y acá eso, cuando yo estaba, no era tan masivo. Ahora van... Sí encontré argentinos en el exterior. Claro, ahora van, se especializan y vuelven al país. Y siguen aplicando. Claro. ¿Vos ya tenés que hacer algo parecido a un servicio militar o algún tipo de entrenamiento en el año, en cada tanto? No, yo ya, por la edad ya no, no, no. No lo tenés que hacer. No, en su momento hice una cosa muy corta. Por ser médico, una persona que va que no es médico no necesita hacer nada. Yo sí hice un servicio más reducido, con diferentes condiciones, con condiciones de un médico fuera del hospital. Claro. ¿Está muy presente el tema de la guerra permanentemente en la sociedad? ¿El conflicto con los árabes? ¿O tenés remansos de tranquilidad y vos decís, caramba, Gaza está a 40 kilómetros y no me enteré? Sí, digamos. La gente que vive donde yo vivo, bueno, eso es una de las... O sea, en general que vive a la frontera de Gaza está bastante más expuesto a los problemas. Y nosotros vivimos casi normal. A veces hay episodios donde tiran misiles en el centro del país. Hay un sistema ahora, no sé si han leído, que... O sea, es un... Un sistema antimisilis. Correcto. No me acuerdo la palabra en castellano con la cual se... Se llamaba este sistema. Que hace que no llegue un misil a tierra en el centro del país. Lo que sí, por ejemplo, cuando pasa esto, mi familia tiene que ir a un lugar donde, por ejemplo, un lugar en un edificio donde está protegido para misiles. Tipo búnker, una cosa así. No todos los edificios tienen, ahora hay como una... La idea de ir construyéndolo. Sí. Está bien. O sea, en la parte... Hay un área... En el edificio hay... En la parte de las escaleras, por ejemplo, más protegido que afuera. Entonces se dice que cuando hay una alerta, la gente tiene que ir ahí. Los edificios que no hay con la época. Sí, 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 sí. ¿Vos tenés una opinión formada sobre cómo resolver el conflicto? Que la puedas decir públicamente. Capaz que en tu país no es tan fácil decirlo tampoco. Muy difícil, muy difícil. Es muy difícil, ¿no? ¿En la vida cotidiana tenés trato con árabes, con palestinos? No. Ok. Los árabes... En Israel hay un millón y pico que son ciudadanos. O sea, te caen al consultorio y vos los atendés como cualquier... Son ciudadanos, como cualquier... Como hay árabes en Inglaterra, como hay... Exacto. Como hay... Y tienen ciudadanos, tienen todos los servicios. Tienen... Son... Lo único que no hacen es el ejército, pero, por ejemplo, hay directores de servicio, de cardiología, por ejemplo, en mi hospital. En realidad serían... Uno podría decir, son musulmanes. O ni siquiera... Son árabes que han... Cuando Israel toma la... En el territorio del 47, por ahí. Sí, cuando se forma el Estado de Israel, hay árabes que quedan dentro del territorio. Entonces, ellos... No sé si decidieron o quedarse y no ir afuera, o simplemente no se quisieron ir. Y después, con el tiempo, sus hijos se desarrollan en la sociedad israelí, como... Hay jugadores de fútbol que juegan en la selección, hay jueces... Mirá vos. O sea, no sé qué se percibe acá, pero... La verdad, claro, uno ve Israel, el pueblo judío, por decirlo así. Pero, claro, los que hemos leído un poco más, sabemos que es un poco más compleja la sociedad israelí. Por eso te lo preguntaba, como para el conocimiento de la gente que nos está escuchando y viendo, ¿no es cierto? No es tan solamente la religión judía y el pueblo judío. Hay muchas religiones, hay cristianos también, en menor medida. Hay muchas también poblaciones, hay una corriente de rusos que llegó hace unos años también, casi un millón de personas. ¿Hay antisemitismo en Israel? He leído de algunos neonazis, por ahí dando ver, ¿de qué hace un nazi en Israel siendo judío encima, o israelí, viste? Hay locura en todos lados. O sea, como todo el mundo, hay locos en todos lados, no sé qué. Pero los conoces, digamos. No sé cómo aplicar, escuché, leí eso, pero... Claro, no te cruzaste nunca con un skinhead, nunca te lo cruzaste, digamos. La verdad que no me pasó. Ahora, Bobby... Leí en el diario lo que decís, pero no. Ah, claro. Digamos, la sociedad israelí, estando dentro del Medio Oriente, es básicamente una sociedad occidental, digamos, en general. Sí, está claro. Podría decirse. Podría decirse. Con algunos núcleos medio meso-orientales, que ahí se notan, ¿no es cierto? Occidentales desde el punto de vista cultural. Cultural, exactamente. Sí, sí, sí. Y uno de los que también vi por ahí es la fuerza que tienen, aunque sean una minoría, los partidos ortodoxos, religiosos. Por la expresión, ya veo que es todo un tema para ustedes. Bueno, como pasa acá, uno no está de acuerdo con lo que pasa a veces. Correcto, sí, 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 sí. Y allá también pasa lo mismo. O sea, hay opiniones bastante diferentes sobre cómo resolver todos los problemas. Y allá hay un sistema parlamentario. Y allá hay un sistema parlamentario. Entonces, los pequeños partidos tienen bastante fuerza. y ahí está de acuerdo con lo que pasa. Y allá hay un sistema parlamentario. No. Y allá hay un sistema parlamentario. Y allá hay un sistema parlamentario que tiene que ir a las manos de los partidos, que es un sistema parlamentario. del país. Israel se ha insertado a nivel internacional con las startups, importantes empresas de tecnología y todo eso. ¿Se nota en la medicina o en la vida cotidiana? ¿Llega eso a la gente? ¿Cómo está un poco la situación? Sí, Israel, desde el punto de vista de computación, es potencia mundial en este momento. Yo ahora fui, no sé, mi hija se va a enojar, pero fui al secundario a ver cómo, porque ser secundario es, o sea, tiene que elegir ciertas orientaciones. Ella está ahora, lo que sería para nosotros el segundo año, no sé si ahora sigue en esta edición, pero el segundo año tiene que decir qué orientación tiene. Y hay varias, o periodismo, o sociología, y ahí ellos tienen la posibilidad de hacer computación en diversas ramas. Ellos tienen biotecnología. ¿En el secundario? En el secundario, robótica. En el secundario, mirá vos. Yo siempre le digo a mi hija, yo tenía tres secundarios cuando estaba después. Vos te tenés que sentir muy contenta con lo que tenés. Y ella reniega. Reniega siempre. Como adolescente, digamos. Claro. Sí, sí, sí. Y desde el punto de vista de la medicina, se nota que los cambios son, o sea, de la biotecnología en general. También hay un desarrollo muy importante al respecto. Y hay inventos israelíes, por ejemplo, uno de los que yo uso en mi profesión es, bueno, yo soy especialista en arritmias. Y hay un sistema tridimensional que es israelí que permite tratarlas, es para hacer un mapeo de las arritmias, nosotros introducimos un catéter en el corazón, hacemos reconstrucción 3D del corazón y buscamos, de acuerdo a la activación, un poco complejo, ¿no? Pero de acuerdo a la activación, buscamos cuál es el origen de la arritmia y la tratamos. Esto es, dentro de los 10 años, es un invento israelí. Bueno, Waze es un invento israelí. Usted por ahí sabe más de los inventos, pero yo, eso, la verdad que es muy avanzado. Es muy avanzado, sí. Pero, o sea, eso ya lo que yo estoy contando es mundial, seguro hay acá, o sea, rápidamente se distribuyó en todo el mundo. Se distribuyó, exactamente, exactamente. Claro, porque, a ver, históricamente Israel era básicamente una gran exportación, sobre todo de armas y mercado de frutas a la Unión Europea, por ejemplo. Pero se ha cambiado totalmente la historia. Ahora, tecnología, vos dijiste armas, pero tecnología en el sentido de, también... Pacífica. No, no, tecnología desde el punto de vista también del ejército. Del ejército. Y tecnología desde el punto de vista. Civil. De computación. Exactamente. Lo que se llaman ciber. Exactamente. Están muy desarrollados en ese tema. Y, perdóname, como ves, en la secundaria ya los chicos ya los van... Mi hija de... Ahora mi hija que tiene 10 años, le dieron una tarea para hacer, por supuesto la hacemos en la computadora. Y trabaja con eso habitualmente. Claro, nosotros acá tuvimos el plan Conectar Igualdad en algún momento, que era entregar computadoras a los chicos, y bueno, fue toda una revolución en su momento. Después se dejó de hacer. Allá esas cosas ya son habituales, de alguna manera ya. Bueno, yo lo veo por mis hijas, no lo veo... Sí, correcto, correcto, correcto. Está, está, está. La familia, lo tuyo, tu trabajo, digamos, estás instalado allá, ya definitivamente. Volver a la Argentina o ir a otro lado no forma parte de la agenda familiar y personal, ¿no? Imagino. Es difícil, o sea, siempre que vengo acá hay algunos, me gusta estar acá, me gusta estar con mis amigos, con mi familia. Es difícil irse así tantas veces y hacer... Una vida nueva. Cambiar de donde uno está. Yo estoy bien allá. Claro. Para qué cambiar lo que uno... Exactamente. Sí, 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 sí. Satisfecho con lo que pasa, con cómo estoy yo, con cómo está mi familia. Me duele la lejanía, pero... Me es difícil, me es difícil también confiar en qué iba a pasar acá. Seguro, seguro. Claro, vos... O sea, yo estoy estable ya, no sé, acá puedo estar seguro de que voy a tener la misma estabilidad. Claro. ¿Sabés por qué suena paradójico esto? La inestabilidad de la guerra en Israel, por lo que vos contás y mucha gente con la que he charlado, la inestabilidad que te genera la guerra en Israel es menos grave que nuestra inestabilidad y toda la económica, financiera, de la Argentina, de alguna manera. ¿Estás más seguro allá? Sí, seguro. Uno se siente más seguro allá. ¿Más contenido por todo el sistema? Yo siempre cuento mis primeros años, justamente una experiencia que tuve en el ejército, fuimos a comer con un amigo mío, que era un compañero de trabajo que era médico, fuimos a comer en la guerra, me dice... Estaba hablando de dónde iba a ir a vacaciones, me dice... Yo le digo, ¿por qué no vas a América del Sur? ¿Qué sé yo? Porque está de moda también entre los soldados irse a América del Sur. Después del servicio, me dice... Es muy peligroso. Claro. Y yo empecé a entender cómo ellos ven... Ellos se ven... No sé, se ven seguros allá. Claro. Y la verdad que yo me siento seguro allá. O sea... No sé cómo explicarle, cómo transmitirle, es una sensación de seguridad. A ver, la inseguridad que uno tiene acá... O sea, ustedes se imaginan, no hay guerra todo el tiempo, ¿no? Correcto. Correcto. Y las ciudades deben estar mucho más equilibradas en materia social. No tenés villas miserias, no tenés zonas de manejo de los narcotraficantes, eso es muy habitual en Sudamérica. No, no, no están tan visibles, por lo menos. Claro, no están tan visibles, exactamente. Mafias hay, como en cualquier lugar, pero como que no se ha desmadrado. O sea, el Estado tiene presencia, la policía camina, los jueces fallan. Bueno, pensá que ahí hubo un primer ministro que fue a la cárcel, hubo un presidente que fue a la cárcel. Y eso para mí es bastante... Es correcto. Es importante eso para el ciudadano aquí. Salieron antes, me parece, de lo que tendría que haber salido, pero por lo menos hubo juicio. Correcto. Y en este momento el presidente, el primer ministro, está también hackeado por... Exacto. Sí, 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 sí. Y si tiene que ir a la cárcel, va a ir a la cárcel. Claro. Y la justicia... Es un buen mensaje para el ciudadano, yo creo. Claro, acá tenemos también, del presidente, la oposición, todo el mundo está con juicio. Pero dan vueltas, dan vueltas y nunca se terminan. En cambio allá no, se terminó el juicio, culpable, a la capacha, como decimos a veces. Exactamente. Gustavo, ¿qué impronta o qué importancia ha tenido tu familia, tu padre, tu madre? Pensando con tu padre como médico, también tu madre, que es una mujer con mucha presencia, incluso a nivel social en nuestra ciudad, ha hecho muchas cosas en el municipio. El apellido Goldenberg en Crespo es respetado. Eso, a los hijos. La mochila, cuán pesada es. Me imagino que allá no hay problema, no, no existe. Pero acá cómo viene la mano, es una mochila, es un reconocimiento, ¿cómo es? Bueno, yo tuve mucha suerte por los padres que he tenido, es como, me saqué la lotería realmente. Yo los veo más, o sea, yo por supuesto que veo el cariño que la gente tiene y todo, pero yo, o sea, yo los veo más como hijos que como, por ejemplo, a mi papá, yo los veo más como padre. Y jamás él me contó algo de un paciente o algo de medicina, no, nosotros pocas veces hablamos de medicina, hablamos de otras cosas. Yo sé la importancia que tiene y seguramente me ha pesado, pero he vivido gran parte de mi vida afuera. Si he elegido inconscientemente elegir afuera, no lo sé. Pero la verdad que solo siento orgullo por mis padres. Está bien, o sea, no hay nada que reprochar, al contrario, al contrario. Alguna pequeña cosa. Todas las familias tienen su historia, eso es cierto, pero bueno. No, pero yo no tengo nada más que agradecimiento a mis padres. Me han dado la posibilidad de estudiar, de desarrollarme y siempre orgulloso de ellos. Hace poco fui al nido y... Te gustó lo que viste, digamos. Me gustó, sí. Está bien, está bien. Bueno, capaz que hay algún nido el día de mañana en Israel por el doctor Gustavo Hueldenberg. Pero eso es una cosa bastante interesante que yo no he visto ni... O sea, la población le hace un reconocimiento a un médico. Yo no sé si hay muchos lugares que ha pasado. Hay otros médicos en Crespo que le han hecho... Sí, 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 sí. Yo no recuerdo... En otros lugares que... En otros lugares que se le haya reconocido al médico. Creo que habla muy bien de la sociedad también. Si vos tuvieras que elegir cosas que conocés de la Argentina, hasta los 31 años que viste acá y, bueno, tomaste mate como todo el mundo, por decirlo así. Sigo tomando mate. Seguís tomando mate. Está bien. ¿Lo recibís en forma especial o...? No, no, no. Hay en el supermercado. No, hay en el supermercado. Bastante más caro lo que sale acá, pero... Está bien. Si vos tuvieras que decidir, por ejemplo, qué cosas de Argentina, de la cultura, de la sociedad argentina, trasplantarías a Israel. Acá lo necesitamos a eso. ¿Nunca lo pensaste? No, sí. Digo, para hacernos un poco de mimitos a favor de nuestra argentinidad que está tan vapuleada, viste. Bueno, todos mis amigos allá, casi todos son argentinos o latinos. Por ejemplo, una de las cosas que todos los argentinos se quejan en Israel es de los médicos. Los médicos, o sea, el trato de un médico allá para con el paciente es bastante frío. Y yo recuerdo, yo también ejercía acá, los médicos son muy cálidos, o sea, que es en general. Bueno, no sé, lo que yo he vivido cuando estuve acá, les gusta mucho lo que se llama la anamnesa, interrogar al paciente, hablar. Me acuerdo, bueno, con mi papá que los pacientes esperaban dos o tres horas afuera y... Yo iba de la escuela, volví a la escuela, la misma gente estaba ahí. Exacto, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, en Israel tengo cierto tiempo para ver al paciente, no puedo ver más. Obviamente, es flexible, pero tengo un tiempo determinado para ver. Si yo no puedo darle más tiempo al paciente porque tengo un tiempo predestinado para ver a cada paciente. Eso allá no, acá en Buenos Aires en realidad no era un... O en Buenos Aires, en Crepo, o en los lugares donde yo ejercí medicina, no era un elemento que portara el tiempo. Y eso no ayuda tampoco a la relación con el paciente. Vos necesitás por ahí a veces con algún paciente estar un poco más... Bueno, yo sigo siendo el mismo médico. Claro. Me adapté a los... A la idiosincrasia. Pero yo sé que, o sea, es posible que los médicos israelíes no sean tan... Cálidos, por decirlo. Cálidos. Exactamente. Técnicamente son muy buenos, pero eso al latinoamericano le falta. Y vos notás, uno desde afuera ve, bueno, la comunidad judía, la comunidad israelita en general pareciera como una etnia con ciertas características. A veces prejuiciosas o a veces no. Desde adentro vos ves que hay... O sea, el judío latinoamericano se diferencia rápidamente del judío del Medio Oriente o del europeo, digamos. Vos transportás también los genes de tu propia región geográfica, ¿no es cierto? De alguna manera... Nada, además dentro de la herencia judía hay diferentes. Además de donde vienen, por ejemplo, los judíos que vienen de Rusia, los judíos que vienen de Estados Unidos, de Francia, en este momento hay muchos judíos franceses. Son diferentes. Cada persona es diferente. Yo tiendo a pensar que uno por ser de una religión no es diferente, es igual que el resto. Tiene diferentes intereses que históricamente lo afectan. Pero yo soy un judío de Crespo que no me parezco a nadie allá. Claro. Nadie piensa como yo. O sea, no me siento en ningún lugar. Allá hay muchas, además hay muchos bandos, hay muchos... Exacto. Los rusos, por ejemplo, tienen sus características. También tienen su idiosincrasia, su comida, su cultura. No es al azar que yo me junto, o sea, mi grupo de amigos es a ser latinos. Claro, claro. Nos cuesta un poco integrarnos a la... Al resto de la gente. Al resto de la... Y qué es lo que hace que... El judío de Israel, así nato, es más cerca de los países sárabes. Exacto. El sabra, creo que le llaman. Exactamente. Que no es muy parecido a un latino. Exacto. Sí, sí, sí. Qué es lo que une... Entonces, si uno va a discriminar, hay que esforzarse un poco. ¿Qué es lo que une a Israel? ¿El conflicto hacia el exterior? ¿Qué es lo que une toda esa... A la gente. A la gente. Tan diversa, tan conflictiva, una sociedad política. Creo que la historia, la religión, la cultura. El judaísmo es algo más que religión, es cultura, una cultura muy importante. Una identidad histórica, una identidad. Incluso hay mucha gente, ateos, que son judíos, que se identifican en su lugar. Que no ejercen la religión, sino culturalmente están apegados al lugar. Es muy fuerte las cosas. Por ejemplo, ir a Jerusalén es una ciudad muy imponente, muy especial. Incluso a la gente que no es religiosa. Bueno, Israel, 3.000 años desde el rey David para acá, 3.000 años de historia del judaísmo, es fuerte, es el epicentro. Lo que quiero decir es que no solo religioso, sino culturalmente. Sí, correcto, culturalmente. Sí, 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 sí.